Una noche que se transformó en una pesadilla, estoy hablando de lo que ocurrió el 10 de septiembre del año 2010, cuando el entrepiso del Boliche Beara, en donde había en ese momento un recital, se dio y dos jóvenes perdieron la vida. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hay un fallo y Néstor Espósito nos cuenta qué pasó, Néstor. Y es bueno recordar los nombres de las víctimas, Adriana Beatriz Lizarraga, de 21 años de edad, y Paula Leticia Provedo, de 20. Seguramente en donde estén hoy tendrán un resabio amargo de injusticia por lo que terminó ocurriendo. Yo te decía 12 años y vos me respondiste con otro número. Sí, había 17 imputados, hubo sólo 4 condenados y ninguno con penas de prisión de cumplimiento efectivo. Lo que resolvió el Tribunal Oral Criminal Número 7 es que no hubo coimas, en consecuencia no hubo condenas por el pago de sobornos, pese a que en algún momento se había encontrado documentación que parecía acreditar de que o estaban remontando un barrilete, o efectivamente la palabra cometa refería a algo vinculado con coimas. Bueno, más allá de esto, lo que decidió el Tribunal es que sólo son responsables los 4 empresarios dueños de la sociedad que regenteaba el boliche Beara, el cual, para que te des una idea, se cayó un entrepiso que estaba lleno de gente y aplastó a más de 50 personas, 2 de ellas nombrábamos al principio, terminaron muertos. Bueno, aquí no ha pasado más que 4 condenados a 3 años de prisión en suspenso y el resto, todos los demás... Nadie irá a prisión entonces. Nadie irá a prisión, aún en el caso en que se confirmen, y al resto de los imputados, todos absueltos. Ahora, Néstor, ningún funcionario, me decías, fue culpado o recibió alguna condena, más allá de este episodio de la palabra cometa y las pruebas que pudiera haber con respecto a si existieron algún tipo de soborno. Se supone que hay inspectores o que quienes habilitaron el lugar debieron haber inspeccionado. ¿Cuál era la situación edilicia? Hay una curiosidad, el fallo hoy ordenó investigar a 5 personas que no habían llegado al juicio y que son las que construyeron el entrepiso, es decir, que terminan pidiendo que se investigue la parte más delgada de todo este complejo entramado, es decir, los que construyeron el entrepiso que se dio y se cayó. Toda la parte de la habilitación, si hubo irregularidades, si hubo pagos ilegales, todo eso el tribunal lo descartó y solo responsabilizó por el delito de homicidio culposo, es decir, sin intención de matar a los dueños del local. Las familias pueden apelar. Las familias pueden apelar, calculo que para estas horas las familias deben estar destrozadas por haber vuelto a vivir la muerte de sus hijas. Gracias, Néstor. De nada.